Ahora, hasta el momento, se realizaron unas pruebas de ADN que dieron todas negativas y actualmente está un equipo de investigadores de la Policía de la Provincia, puntualmente a cargo del subcomisario Nelson Díaz de la Brigada de Investigaciones, reviviendo todo el caso para ver, digamos, qué otras medidas se pueden realizar o qué otra mirada ellos pueden tener. Son todas personas que no intervinieron al inicio de esta investigación, por lo menos no en este rol, por lo cual, bueno, se está profundizando en ese sentido la mirada para ver qué otra medida se puede realizar. ¿Las pruebas de ADN que se han realizado desvinculan totalmente a partir de ahora a esta o a estas personas, doctora, frente al hecho, al caso? Y no sé si los desvinculan totalmente, pero realmente, o sea, había elementos como para poder hacerles una prueba de ADN, pero dando negativa a esa prueba, digamos, es muy difícil avanzar sobre una imputación seria sobre esas personas, por lo cual, salvo que surgiera algún otro elemento más que hasta el momento no existe y por el momento sí estarían como desvinculadas. Dentro de los plazos legales, ¿cuánto es el tiempo que tiene la Fiscalía para poder presentar pruebas? ¿Tiene fecha estos casos? Sí, en realidad el plazo de prescripciones que establece el Código Penal, que son en este caso, en casos como un homicidio, son 12 años, o sea, una vez pasados los 12 años ya no se puede investigar más. Si dentro de ese lapso de 12 años la Fiscalía hace algún pedido de imputación formal, o sea, al juez, ahí se interrumpe el plazo de prescripción. Pero se interrumpe quiere decir que se vuelve a contar de cero. El tema es que para poder pedir una apertura de la investigación, tiene que haber elementos para poder vincular a una persona con algún delito. Por eso digo que la Fiscalía, esto está hablando también del caso anterior, que no es, digamos, la Fiscalía para poder investigar a alguien y poder llevar un caso al juez, tiene que tener elementos para poder vincularla con esa persona con un hecho que sea constitutivo de delito. Se miden como esos tres requisitos. Una persona que puede ser considerada autora de un hecho y que ese hecho además constituya delito. Y eso por el momento, si bien es claro que el hecho del cual es víctima la señora Porri es un delito, por el momento nos falta la cantidad de elementos como para poder vincular a alguna persona como autora de ese hecho. ¿La familia sigue de cerca la tarea de investigación desde esta Fiscalía? Sí, sí, ellos siguen de cerca todo el avance del caso, están siempre atentos y realmente están interesados, por supuesto, en que esto se esclarezca.